Hoy voy a hablarles de los árboles y el derecho. Los árboles, para mí, esta es una pintura de mi esposa Ulpi, tienen un significado personal. Yo cada vez que puedo me escapo por las montañas, camino por los bosques, pero también terminé con mis colegas de justicia litigando a favor de los árboles. Y lo digo literalmente a favor de los árboles, no solamente a favor de las personas y todos nosotros que nos beneficiamos de los árboles, sino literalmente de esos sujetos, y quiero ponerlo de presente, esos sujetos naturales que son los árboles. Y de caminar por los bosques y de litigar por los árboles, he aprendido dos cosas que quiero compartir con ustedes hoy. Uno, las conexiones que nos unen a todos nosotros y a nosotros con la naturaleza. Y dos, apreciar el tiempo. Quiero comenzar entonces con las interconexiones, y para eso les presento a Aksan Duque. Decime cuándo ya. Me llamo Aksan Duque Guerrero, tengo ocho años, soy de Buenaventura, soy uno de los 25 accionantes de la tutela contra el cambio climático, y los invito a que se sumen a la campaña Siembra con Ciencia. Yo conocí a Aksan cuando tenía muy poquitos años, porque sus papás son activistas del Pacífico, y nunca pensé que Aksan terminara litigando a favor de la Amazonía. Aksan vive, como él mismo lo dijo, en Buenaventura, y terminó siendo parte del grupo de 25 jóvenes y niños que he tenido el gusto de representar jurídicamente en compañía de mis colegas de Justicia ya durante un año. Y él se une a José y a Félix Rodríguez, que viven en la Amazonía propiamente y cuya vida ha sido afectada por el interior del río Amazonas. Aksan, a propósito, sufre de dermatitis y cuando sube la temperatura por efecto del cambio climático, entre otras razones, en Buenaventura tiene dificultad para respirar. También Laura Jiménez, que vive en Vigado y le gusta andar en bicicleta y cada vez más con las olas del calor tiene dificultad para andar en ese vehículo. O Yurxel Rodríguez, que es practicante de buceo y es defensora de los corales de San Andrés y Providencia, el tercer arrecife de coral más grande del mundo que está en serio peligro de ser blanqueado por efecto del cambio climático. Y los demás litigantes y accionantes que representamos, como Pablo Cavanzo en Bogotá, que camina por los páramos, páramos amenazados también por el calentamiento global. Junto con los demás accionantes, jóvenes, niños, niñas, que se unieron para presentar la primera tutela de cambio climático en América Latina que le pidió a las cortes colombianas declarar que ellos y ellas son titulares de derechos a la protección del planeta que van a heredar. Lograron con la participación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en un fallo que hizo, marcó un hito internacional que se declarara no solamente que ellos y ellas tienen derecho a que nosotros, los de las generaciones anteriores, los adultos que en los 30 años anteriores emitimos la mitad de los gases de efecto hibernadero que se han emitido desde la era postindustrial, que hagamos algo y hagamos algo urgentemente, lo que no hemos hecho, repito, en los últimos 30 años. Pero ellos no están solos y las interconexiones que los unen no son solamente en Colombia. Cuando hicimos la tutela nos preguntamos varias veces ¿a favor de quién deberíamos litigar? ¿De José y Félix Rodríguez que viven en la Amazonía? ¿A favor de los niños, niñas, jóvenes que viven en los lugares de Colombia más afectados por el cambio climático? ¿O a nombre de toda la humanidad? Porque en últimas lo que pasa en la Amazonía, el productor del 20% de oxígeno del planeta, afecta a todo el mundo, especialmente las generaciones futuras. Y esa pregunta sobre la interconexión fue respondida recientemente cuando el 15 de marzo los jóvenes de todo el mundo que se animaron a salir ese viernes organizaron más de mil marchas en estos puntos del planeta y lograron, con el liderazgo que ustedes ya conocen porque ya es conocida por todo el mundo Greta Thunberg, recordarnos que la inacción frente al cambio climático es criminal. Y que no hacer algo, no solamente a través del derecho, sino de la ciencia, de la política, de la sociedad, de las empresas, del sector privado, es una irresponsabilidad mayúscula. Y a través de mensajes muy directos, muy claros y muy contundentes, han puesto sobre la mesa la necesidad de acciones urgentes de aquí. Y sabemos por el informe del panel intergubernamental del año pasado que tenemos 11 años hasta 2030 para cortar a la mitad las emisiones de carbono si queremos mantenernos dentro de un escenario no catastrófico, ya muy grave, pero no catastrófico, de calentamiento de 1.5 grados centígrados en relación con las temperaturas preindustriales. Pero, ¿qué tienen los árboles? Los árboles tienen algo muy particular y es que incomodan mucho a las personalidades autoritarias. Esta es la protesta en el Parque Ghesi de Estambul en el 2013, que es el episodio que ha incomodado más a uno de los mayores autócratas del mundo, que es Tayyip Erdogan, que viene persiguiendo a defensores de derechos humanos, a activistas, a intelectuales independientes, a cualquier persona que se oponga a su populismo autoritario, el mismo populismo autoritario que viene expandiéndose alrededor del mundo en gobiernos de izquierda o derecha. Y en últimas, como escribió una pensadora y líder espiritual muy interesante, muy importante, que se llama Rebeca Solsnit, recientemente en el Guardian, le incomodan a los autoritarios los árboles porque nos recuerdan que estamos interconectados y las personalidades autoritarias y la política autoritaria es una política de la separación de ustedes contra nosotros, de los hombres contra las mujeres, de los blancos contra los negros, de los extranjeros contra los nacionales, de dividir el mundo en tanto que los árboles nos unen. Aquí, lo que unió a los protestantes en Estambul fue que Erdogan planeaba arrasar con el Parque Gessie y con los árboles para construir una visión grandiosa de unos cuarteles otomanos en la forma de un centro comercial. Además, de increíblemente lobo, era increíblemente autoritario su plan y no lo logró porque la gente empezó a amarrarse a los árboles y ahora está volviendo a intentar. Esa era esa espinita de que Erdogan está tratando de volver a sus planes viejos. Ahora que perdió las elecciones en la capital, probablemente lo va a pensar dos veces. Estas son protestas aquí en Bogotá, donde la gente se ha venido enlazando alrededor de los árboles para evitar su tala. Y aquí es donde, por lo menos yo, veo la conexión clara entre los habitantes urbanos, que no vemos la deforestación, la escala de las miles de hectáreas que vienen siendo taladas en el Amazonas, y lo que pasa en ciudades como las nuestras, excepto cuando están materializadas en un objeto o en un sujeto que es un árbol. Esta es la práctica japonesa del baño de árboles, que muchos médicos hoy en día recomiendan para hacer una especie como de reseteo mental y que tiene comprobadas cualidades terapéuticas. En último, es una terapia de reconexión. Y aquí es donde la ciencia contemporánea nos ayuda a entender por qué los árboles son sujetos políticos y biológicos tan poderosos. Algo muy interesante que nos enseñan los árboles de la Amazonía y de los demás bosques del mundo es que los árboles están conectados, los árboles se comunican entre ellos. Tal vez ustedes han visto los resultados recientes de los estudios que muestran que los árboles se comunican a través de lo que se ha llamado el Internet de la vida. los miselios, las raíces de los hongos que conectan unos árboles con otros. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que los árboles se envían nutrientes unos a otros, que cuidan más a sus, entre comillas, hijos, que se advierten unos a otros de peligro, que emiten ciertos olores, ciertas sustancias para defenderse y para avisarle a otros árboles de la misma especie que hay un depredador cerca. De tal manera que la idea según la cual solamente somos los seres humanos los que sentimos, los que tenemos cierto tipo de conciencia está ya hace rato desvirtuada y ahora tenemos evidencia científica contundente que como veremos en un momento se viene traduciendo también en pensamiento jurídico y en acciones jurídicas. Quien lo vio primero para la ciencia contemporánea fue alguien que nació hace 250 años que fue Alexander von Humboldt. Esta es una gráfica famosa, un dibujo famoso que apareció en la portada de su libro La geografía de las plantas que hizo con base en su ascensión, en su ascenso al Chimborazo y sin haber nunca estado al otro lado del mundo, sin haber nunca podido pasar por el Amazonas pero sí bajando desde Venezuela por el Orinoco advirtiendo por ejemplo que la depredación y la erosión en el lago de Valencia se debía y el calentamiento del clima en esa zona se debía a que los españoles habían talado todo el bosque alrededor del lago de Valencia advirtió que había conexiones a través de las zonas climáticas alrededor del mundo y que algo parecido debería haber en el otro lado de las zonas tropicales pero él mismo reconoció esta es una foto de trabajo de campo yo paso mi tiempo entre el derecho y la sociología y esta es una entrevista con don Sabino Hualinga el anciano sabio del pueblo Sarayacu de Ecuador de la Amazonía ecuatoriana que ganó el caso jurídico más importante en el sistema interamericano derechos humanos protegiendo su derecho a vivir en el Amazonas y mantener su territorio sin explotación petrolera y es Patrizia Hualinga la lideresa Sarayacu que lideró esa causa y de los Sarayacu y de los pueblos cuichua tuvimos dos conceptos sociales jurídicos uno suma causai buen vivir que quedó en la constitución ecuatoriana y otro que están trabajando aún más ahora que es causaxacha la selva viviente la idea según la cual esto que estamos descubriendo a través de la conexión entre los árboles se expresa a través de una cosmología que implica que la selva toda es un entramado de vida como habría dicho también Humboldt y con esto paso a la última reflexión paralelo que quisiera dejar con ustedes hoy que tiene que ver con el tiempo algo que nos enseñan los árboles es una escala temporal más larga un árbol se destruye en un segundo como lo estamos haciendo con el Amazonas pero esos son árboles centenarios o milenarios las señales que se envían los árboles internamente de peligro por ejemplo se demoran un día de llegar por ejemplo a una rama mordida hasta el centro de sensación del árbol y lo que nos enseñan los sucesos actuales el cambio climático solía ser anunciado una y otra vez pero llegó llegó y llegó a través de estas imágenes en el sur de Asia o de estas en California donde la gente corría y mientras se corría para huir del incendio y de los incendios del año pasado se les derretía en las suelas de los zapatos el cambio climático no distingue espacios pero nos pone de presente la importancia del tiempo y aquí es donde la tutela del cambio climático y el trabajo intergeneracional es fundamental mi generación yo no voy a revelar mi edad pero hace 30 años hace 30 años más o menos llegué a la mayoría de edad y ahora me entero por un libro maravilloso pero también asustador de David Wallace que se llama El planeta Inhabitable que esos 30 años eran aquellos que teníamos para hacer algo antes de que se volviera estrictamente urgente y drástica la acción contra el cambio climático fueron los mismos 30 años que utilizaron muchas compañías de petróleo y muchos actores políticos para negar la existencia del cambio climático y hoy en día estamos en la situación dramática en que nos encontramos de tal manera que yo considero que quienes tenemos esta edad y quienes tienen más años aún más tenemos como función jurídica y vital preparar el terreno para que quienes vienen detrás como los tutelantes del caso de la Corte Suprema ante la Corte Suprema tengan sobre quién pararse y sobre qué conceptos pararse y con esto cierro con un par de ideas sobre esta tutela la tutela hizo un par de cosas y el fallo de la tutela hizo un par de innovaciones que han sido cubiertas que han tenido cierta repercusión internacional y que nos han dado a nosotros aquí en De Justicia un trabajo interesante para hacer y para empujar por la implementación primero ordenó al gobierno nacional a firmar un pacto intergeneracional con la generación Z con la generación Y y segundo y segundo ordenó ordenó que el gobierno nacional desplegara un plan de acción para en efecto llegar a la meta que había cumplido o que había prometido el gobierno en París en el 2015 en la época del pacto de París contra el cambio climático de reducir a cero la deforestación neta para el 2020 las dos metas están pendientes y es un desafío intergeneracional y es un desafío para los gobiernos el gobierno nacional colombiano y para otros gobiernos acelerar la acción contra el cambio climático este no es el único litigio y los dejo con un par de imágenes de otros litigios interesantes el litigio es una herramienta para quienes se dedican al derecho para quienes estén interesados en estudiar derecho hay un teórico jurídico brasilero norteamericano que se llama Roberto Anger que dice que el derecho es una herramienta de imaginación social de tal manera que estamos ante un momento de creatividad de imaginarnos cómo será un derecho post-antropocéntrico un derecho ecológico y una forma de hacerlo es como lo hizo la Corte Suprema de Justicia declarando a la Amazonía como sujeto de derechos de la misma manera como una ley en Nueva Zelanda declaró un parque y un río como sujetos de derechos como se declaró el río Ganges como sujetos de derechos y en Colombia el río Atrato o el páramo de Pisma esa idea que parecía bastante heterodoxa está tomando arraigo y le corresponderá a los juristas y a la gente que hace este tipo de trabajo llenarlos de contenido para proteger otros ecosistemas estos otros son dos casos el caso a la izquierda es la victoria de Urgenda en Holanda el caso que logró que el gobierno holandés aumentara su aspiración su meta de reducción de gases de efecto hibernadero gracias a una orden judicial y el de la derecha es un caso en curso que se llama el caso Juliana en el que también unos jóvenes demandaron al gobierno norteamericano para pedirle hacer más contra el cambio climático y el caso está entrando ahora a juicio en última si esta es la imagen ustedes saben tomada desde el espacio que llegó a la conciencia mundial a finales de los 60 y nos mostró por primera vez la interconexión de manera gráfica la tutela que estamos impulsando en la acción de los 25 tutelantes en últimas intenta hacer un derecho y una jurisprudencia y una forma de utilizar los derechos que esté a la altura de esa imagen de la tierra muchas gracias Gracias.